Muy bien, seguimos entonces escuchando ahora las palabras del Vicepresidente de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional, por supuesto en el marco de esta recorrida por el Centro Cultural del Vicentenario. La verdad que todo sorpresivo es un centro cultural realmente que va a ser emblemático, sin ninguna duda, una obra de esas que quedan como emblemas de una ciudad, de un país, de un pueblo y con el nombre ni más ni menos que el Presidente Néstor Kirchner. La verdad es el centro cultural más grande de Sudamérica, pero lo que más impresiona es su arquitectura, su funcionalidad y también su incorporación a la vida urbana, la posibilidad de que aquí están llegando adentro las líneas de subte, la posibilidad de que tenga una plaza seca donde pueda ser utilizada como un espacio público por todos quienes habitan esta hermosa ciudad, pero también por quienes vienen a visitarla, por quienes vienen a conocerla. Me parece que eso es muy importante, es un espacio pensado realmente como un espacio público, un espacio inclusivo, un espacio de incorporación, porque muchas veces la mayoría de las personas no pueden acceder a los centros culturales, no pueden acceder a grandes espectáculos y esto está pensado en ese sentido, como todas las cosas que hace la Presidenta. Es una obra de una gran envergadura, una obra de un gran diseño, de un gran desarrollo, de una gran ingeniería, pero sobre todo es una obra inclusiva, una obra destinada a convertirse, repito, en un mojón verdadero de esta ciudad. Vice Presidente, se vienen las elecciones y el gobierno garantiza la limpieza, seguramente en la oposición siempre hay denuncias, tiene miedo que hace algún tipo de denuncias en cuanto a lo limpio del comicio. Yo creo que los argentinos hace 30 años venimos votando en democracia, en transparencia, uno ve que en todos los comicios los resultados son correctos, no hay más allá de alguna denuncia que alguien interesado pueda hacer, la verdad es que el pueblo ve que sus deseos, sus satisfacciones se ven concretadas en las elecciones. Eso es lo más importante, lo importante es que hay una gran oferta electoral, hay muchos candidatos, todos han podido expresar sus ideas. Y bueno, obviamente nosotros queremos que nuestros candidatos del Frente para la Victoria tengan el mayor acompañamiento porque estamos convencidos que con esta Presidenta, con este proyecto político y con el acompañamiento de nuestros candidatos, vamos a poder seguir transformando a la Argentina, que es ni más ni menos que cuidar los puestos de trabajo. Acá yo veo que las cosas hay que decirlas con mucha claridad porque a veces los mensajes un poco tienden a envolver o a confundir o a cambiar la agenda. La verdad es que lo más importante de un gobierno es que cuide los puestos de trabajo. Y eso es lo que hace la Presidenta todos los días, para eso necesita herramientas. Una de las herramientas es tener, bueno, legisladores, tener un equipo de gobierno, tener la posibilidad de llevar estas ideas a concreciones como viene sucediendo con Néstor Kirchner y con Cristina Fernández Kirchner. ¿Has hecho esta campaña sin la presencia de la Presidenta? La presencia de la Presidenta está siempre. La presencia de la Presidenta está siempre. Hoy está en esta obra, que es parte de su legado. Pero yo veo que cada vez que hay un trabajo que se protege, que hay una industria nacional que se cuida, cada vez que hay una obra pública o hay alguna acción de inclusión social, está la Presidenta. Y eso el pueblo lo percibe con toda claridad. Entonces, la presencia de ella es permanente porque no es solo la Presidenta, sino que es la líder del pueblo de la República Argentina. ¿Se supone que hoy debía hacerse un nuevo chequeo que estaba estipulado? ¿Qué nos puede decir sobre la salud de la Presidenta? La mejor noticia es cuando no hay noticias. Entonces, lo que sabemos es lo que nos dijeron los médicos, que es una gran paciente. Yo siempre digo, nosotros sabíamos que era una gran Presidenta y lo valoramos muchísimo. Bueno, ahora los médicos nos dijeron también que es una gran paciente. Entonces, ella está haciendo todo lo que tiene que hacer, no hay novedades, eso quiere decir que va evolucionando y que muy pronto la vamos a tener entre nosotros en términos del día a día. Repito, la tenemos entre nosotros con todo lo que es su obra, su legado, su gestión. ¿Le parece que tuvo mal la oposición en cuestionar su figura? ¿Tiene que ver con una cuestión electoral? ¿Habrá cuestionado la figura? Yo no soy analista político, lo que soy es una persona que tiene un compromiso, que forma parte de un espacio político, que forma parte de un equipo de gobierno, que tiene un liderazgo y que hay un apego muy fuerte a lo que es la Constitución. Entonces, en términos de eso, fuimos avanzando. Y lo importante es lo que decíamos del primer día, hay un equipo de gobierno que puede llevar adelante las acciones de gestión durante esta etapa. Cosa que no es nueva, porque ni bien asumió esta gestión allá por diciembre del 2011, bueno, la Presidenta tuvo que someterse a una intervención quirúrgica y el equipo de gobierno pudimos llevar adelante con toda tranquilidad, con toda normalidad. Y eso me parece que también es una noticia, ¿no? Hay veces que, muchas veces, la figura del vicepresidente tendría a tensionar la política. Bueno, en este caso hay un equipo de gobierno muy sólido, muy conformado, y lleva adelante la gestión, y eso es lo importante. ¿Lo que se ha atacado? ¿Se ha atacado? La verdad que yo llevo adelante mi tarea. No me gusta hacer cuestiones personales porque lo nuestro es un proyecto colectivo. Y ese es el sentido de este gobierno en cada una de sus acciones. Entonces, bueno, uno a veces puede sentirse más o menos molesto por algún ataque. Yo diría que son más mediáticos que de los actores políticos. Yo he visto mucha responsabilidad en esta etapa de la mayoría, de la gran mayoría, de los actores políticos. Y eso es valorable. Muchas veces esto se intenta punzar, tensionar, desde algún grupo mediático con intereses de mediano y largo plazo en la Argentina, que bueno, ya se sabe que nosotros venimos poniendo las cosas en su lugar. La política para llevar adelante las acciones del gobierno, la prensa llevando su trabajo adelante. Lamentablemente en otras etapas se permitía que grupos mediáticos concentrados tomaran decisiones políticas y le fue muy mal al país. Entonces, nosotros con mucha firmeza, con mucha tranquilidad, con mucha tranquilidad, llevando adelante las acciones del gobierno, que eso es para lo que han elegido a la Presidenta y a su equipo de gobierno. ¿También cree que han vuelto con las tensiones de tipo económica, como esta movida que hay del dólar ilegal y todo ese tipo de cosas? Muchas veces se intenta, en periodos preelectorales, llevar adelante algunas cuestiones para jorobar a los gobiernos. Esto no es nuevo. Uno lo puede ver desde, yo diría, desde el año 84, 85 mismo, como han sucedido estas cosas en la Argentina. Pero yo creo que el pueblo argentino, quienes piensan como nosotros, pero también quienes piensan distinto, tienen en claro que hay un gobierno con mucha capacidad de gestión, con muchas herramientas de gestión, porque parte de lo que se hizo desde el año 2003, y yo diría sobre todo en la etapa de nuestra Presidenta, fue recuperar las herramientas del Estado. Las herramientas que permiten cuidar los puestos de trabajo, enfrentar a aquellos que quieren sacar una ventaja para grupos corporativos por encima del pueblo, porque acá está claro, hay mucha gente que por ahí no piensa como nosotros o no nos vota, pero cuando se quieren llevar puestos al país, también ellos se perjudican. Entonces lo que hay que cuidar es la institucionalidad, la Argentina, que es un proyecto colectivo, y tener en claro que aquellos que tensionan por intereses económicos o concentrados, o mediáticos concentrados, ellos siempre en las crisis salieron ganando en términos muy pequeñitos, pero lo pagó el conjunto del pueblo. Y eso es lo que este gobierno no va a permitir nunca. ¿Son los mismos actores los que actúan en el 84-85 y los que actúan hoy de la misma forma? Muchos de ellos yo creo que son los mismos, porque representan intereses que la democracia ha ido acomodando en su verdadero lugar. Nuestra democracia al principio estuvo, lamentablemente, demasiado, algunos decimos tutelada, otros dicen extorsionada, por intereses internacionales, intereses corporativos, que estaban, cuando hablamos del golpe cívico-militar, tiene que ver con lo mismo, no fue solamente los militares, sino que había intereses económicos, corporativos, concentrados, yo le diría hasta geopolíticos y regionales, que tendían a que no haya gobiernos populares. Bueno, eso se ha visto, por lo menos, tensionado, desde el año 83-85. La gran diferencia, me parece a mí, es que a partir de Néstor Kirchner, el gobierno hace aquello para lo que fue elegido, que es proteger el trabajo de los argentinos, la posibilidad de crecimiento, la posibilidad de desarrollo, a veces con dificultades, a veces con errores, pero siempre teniendo en claro que es un proyecto colectivo que incluye a los 40 millones. ¿En Bluari es que este es un ataque especulativo contra el gobierno? Yo creo que, mire, lo primero que diría, bueno, es que es una cuestión ilegal, que es una cuestión muy pequeña, en términos de volumen, por lo tanto, es muy fácil de manipular, por los intereses concentrados, muy fácil de manipular. Entonces, hay que seguir subiendo tranquilidad que el gobierno tiene la posibilidad, la capacidad, la convicción de llevar adelante un programa de gobierno, que se sigan pagando las jubilaciones, que a los chicos les llegue la netbook, que la industria nacional esté protegida, que es algo que a veces se presenta de una forma casi tonta, porque cuando protegemos la industria nacional estamos protegiendo los puestos de trabajo, pero también el mercado interno, también a los empresarios nacionales. Entonces, la tranquilidad es esa, que en un mundo de mucha incertidumbre, de mucha volatilidad, hay un gobierno que está comprometido con las certezas hacia adelante, que venimos llevando desde el 2003, no es una cuestión que estamos diciendo desde hoy. Siempre se buscan generar turbulencias en los periodos preelectorales. Y nosotros lo que decimos es que va a pasar las elecciones, vamos a seguir trabajando, el pueblo va a haber elegido, va a haber los cambios en los distintos lugares de la vida institucional, y nosotros vamos a ir cuidando el empleo de los argentinos y el crecimiento, que en definitiva es aquello, es el compromiso de la Presidenta con el pueblo. Sí, claro. Juan, esta hora es una hora hecha con fondos de donación en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es el impacto que vos medís de una hora como esta? Hemos realizado recién una recorrida en distintos pisos, viendo el avance de la obra en sus distintas funcionalidades que va a tener, Amado hablaba de la Plaza Seca, el auditorio con forma de ballena, por decirlo de alguna manera, las alas, las alas que van a estar colgadas del techo con hormigones, una obra de ingeniería espectacular, yo creo que esto marca a las claras que cuando el Estado se propone hacer cosas impresionantes como estas, puede hacerlo el Estado. Y ayer, por ejemplo, recorríamos o estábamos junto a los candidatos en un partido de fútbol con exjugadores y a beneficio del Garrahan. Bueno, el Garrahan también es uno de esos ejemplos. Cuando el Estado se propone tener un hospital de excelencia, puede lograrlo. Entonces, nosotros sabemos muy bien que esto es de todos los argentinos, pero también sabemos que está en la Ciudad de Buenos Aires y que la sociedad porteña tiene una empatía muy fuerte con los temas culturales. Y esto va a ser usado y utilizado y van a concurrir miles y miles de porteños y argentinos de todo el país. Pero por eso nosotros queremos destacar que esta obra la encarga el Gobierno Nacional. Así como hemos encarado el Museo del Bicentenario, la ex-aduana Taylor, así como hemos encarado distintos proyectos de envergadura muy importantes en relación a lo cultural, así como tenemos hoy en la Villa 21-24, un auditorio y un centro cultural de excelencia también para los sectores más humildes. Así como hemos llevado leyes al Congreso que le permite hoy a los artistas poder seguir teniendo ingresos cuando se repitan aquellas obras que ellos han integrado, han actuado, han participado. Esto fue una ley promovida por el Gobierno Nacional, por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros estamos seguros que los temas culturales son como música para los oídos de los porteños y hoy celebramos que esto sea emplazado en la Ciudad de Buenos Aires y que el Gobierno Nacional haya encargado una obra de tal envergadura, una obra de tanta importancia y que va a ser de beneficio para miles. ¿Cuáles son nuestras expectativas para este domingo? Muchas. Nosotros lo venimos diciendo. Queremos y vamos, estamos seguros que vamos a tener un porcentaje más alto que la elección primaria porque hemos arbitrado una campaña con Paola Español, con Daniel Filmus, con Tayana, de tal manera que hemos podido capilarizar en territorio de la Ciudad de Buenos Aires nuestras propuestas a partir de nuestra militancia, a partir de nuestro compromiso, a partir de tocar timbres, a partir de juntarnos con muchos vecinos que en la primaria que hicieron nos habían acompañado. Y hemos llevado reuniones, todos los candidatos, he tenido reuniones en distintos hogares con vecinos que no nos votaron en la primaria, querían hacernos preguntas, querían consultarnos, querían tener una opinión, y la verdad que el saldo fue muy positivo, muy positivo porque hemos logrado convencer y persuadir a muchos que quizás por algún tema no nos habían votado porque pensaban que una alternativa era mejor que otra y además yo quiero decir con mucha claridad esas reuniones y ese tipo de contacto permanente con la gente no solamente nos sirven en términos electorales, también son insumos permanentes para que nosotros después los podamos traducir en proyectos de ley. Así ha pasado en este tiempo, yo tengo más de 100 proyectos de ley presentados en la legislatura, muchos de esos proyectos son a partir de juntarme con distintos sectores, estar en la calle, estar en los problemas, estar con aquellos que necesitan de que los legisladores, diputados, senadores, estemos cerca de la gente. Bueno, hoy nosotros tenemos la posibilidad de haber tenido un marco electoral, reuniones con miles y miles, muchas de las propuestas que hemos recibido o de los consejos que hemos recibido después van a ser llevados obviamente al Parlamento. Esa es la dinámica de la democracia que nosotros festejamos que sea así.